1 2 3 4 5 5 5 5 7 6 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 13 14 No, Bertrán, ¿no? Tú hablas con el jefe de seguridad y ¿qué hacemos con el coche? ¡Aquí va! 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 Vamos, espera. ¿Dónde? Para adelante. Lo sabe, le he dicho a uno de ellos, me ha dicho que sí, que nos llevan. ¿Viene o no con nosotros? Sí, sí. Las chanchas justo detrás, nos están escoltando. nos están escoltando la chancha ante las amenazas y los gritos que hay esta es la libertad que se respira en Euskadi en el País Vasco, les jode que estemos reivindicando la libertad y vamos a seguir haciéndolo gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo ahora tienen un programa especial con Carlos Cuesta con Luis Valcárcel muchísimas gracias por vuestro apoyo, Luis Valcárcel ¡Gracias!